Esto pasó en Radio Noticias. Un accidente de tránsito que involucra a una familia de Santa Teresita. Esto ocurrió esta madrugada, ruta once, en kilómetro doscientos nueve, esto es en la zona de Cerro de la Gloria, jurisdicción de Castelli, una familia circulaba en un vehículo, un matrimonio con sus dos hijos menores de edad de cinco y once años. Ellos, como les decía, son de Santa Teresita, un despiste y posterior vuelco, destrucción importantísima en el vehículo. Afortunadamente, ni el matrimonio ni sus hijos menores de edad sufrieron ninguna lesión, no algunos golpes, pero nada de gravedad. De inmediato fueron a lugar los bomberos de Castelli, también el sistema de emergencias de Cerro de la Gloria, policía vial del destacamento de Cerro de la Gloria también trabajaron en el lugar, ayudaron, asistieron a la familia, pero afortunadamente hay que decir que esta familia de Santa Teresita resultó ilesa y esto claramente, bueno, es una muy buena noticia teniendo en cuenta cómo quedó el vehículo, ¿no? Bueno, entendemos que, por supuesto, los cinturones de seguridad han evitado una tragedia, ¿no? Igual que hablábamos el miércoles en el despiste anterior, en este caso, de igual manera, bien colocados los cinturones de seguridad, bien en condiciones como deben ir los menores, el menor de cinco años, el menor de once años también, así que, bueno, esta familia un susto terrible, un mal momento, por supuesto, un matrimonio joven que circulaba con sus dos hijos, pero después de la mala noticia del accidente hay que decir que, bueno, que lo bueno es que ninguno resultó ni herido, algunos golpes, pero nada de gravedad. Se trata de la familia Capellá, ¿no? Afortunadamente están todos bien, escuchemos lo que nos dice justamente el padre de estos integrantes que iban en el auto. Bueno, el accidentado es mi hijo, se llama Matías Marco Capellá, su esposa Laura y mis dos nietos, el chinito y Olivia, así que están todos bien, no sufrieron ningún daño, ni siquiera tienen un rasguño, están bien, el accidente fue a la altura del peaje de Conesa, lamentablemente, bueno, se dio, estaba manejando ella porque viene de tener una afección cardíaca, y se iba para Buenos Aires para que lo vea un cardiólogo amigo allá, así que bueno, ya están acá en la costa, no hay que, no hay que tener este recato por nada, están bien. Muy bien, ahí la palabra de Marcelo Capellá, ¿no? Por supuesto, acompañamos a la familia en este momento, ¿eh? Que les toca atravesar. Somos Radio Noticias.